Música Me dedico a la ingeniería de transporte en general y en particular a temas de ingeniería de tránsito, de planificación de sistemas de transporte público y de modelamiento de demanda de transporte y de comportamiento de los viajeros. Música Por el lado de la oferta lo que hago es trabajar con modelos de operación, por ejemplo, del sistema de transporte público, modelos de optimización también, de oferta óptima en cuanto a la calificación que deben tener los sistemas a distintas variables de oferta como son el tamaño de los vehículos de transporte público, el espaciamiento que debe haber entre las estaciones, la ubicación de las estaciones, etc. Y por el lado del comportamiento de usuarios ahí lo que hacemos es estudiar qué es lo que determina que la gente elija entre viajar de cierta forma o de otra y ahí por supuesto que entran variables que son tanto de la misma persona, sus propias elecciones, sus propias percepciones como del sistema y del sistema nos referimos a variables duras como el tiempo de viaje, el tiempo de espera y a otras variables que son más sensoriales como por ejemplo la percepción que se tiene de la calidad de servicio, de los niveles de hacinamiento en los vehículos de transporte público, etc. Y en la conjunción que se da entre las decisiones de demanda y las decisiones de oferta se produce una serie de costos externos que son las externalidades de transporte que es también algo en lo que trabajo haciendo modelamiento de externalidades tales como la congestión, la segregación y hay otras más que se pueden estudiar como los accidentes y la seguridad vial. En la interacción que se da entre la oferta de transporte y la demanda y el comportamiento de los usuarios se da una serie de externalidades de transporte que es importante analizar por los efectos que tiene en la ciudad y en la sociedad y ahí lo que hacemos es con modelos económicos analizar los costos de la contaminación, de la congestión, de la segregación de urbanas y de los accidentes entre otras externalidades. Me identifico en la línea número 2 en el área de movilidad y en la interacción que se produce entre la movilidad de las personas y el contexto urbano y la forma de la ciudad. A candidatos que estén interesados en hacer investigación en el tema de movilidad, en la interacción entre transporte y uso de suelos y urbanismo, en cómo nos relacionamos con la ciudad cuando viajamos y cómo las decisiones de oferta de transporte influyen en las decisiones diarias de las personas. Gracias. 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 Gracias.